Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de cardio para brazos y cintura. Van a ser 17 minutos intensos para el tren superior. Son movimientos facilitos, pero que vamos a cambiar muy frecuentemente. Así que te requiero aquí, quiero que estés atenta para hacer bien bien cada uno de los ejercicios y sin más, no me enrollo más, vamos a por ella. Ahora, muy bien, balanceamos. Vale, círculo con hombro atrás. Cuatro, tres, dos, círculo con brazos bien arriba. Venga, vamos calentando las articulaciones de la parte superior de nuestro cuerpo. Venga, empuja, adelante, ahí, empujando. Sigue, cuatro, tres, dos, quédate con tu brazo izquierdo, círculo y empuja, empuja. Cuatro, cuatro, cuatro más aquí. Y cambio de brazo. Muy bien, desrotando la cintura para trabajar también esa zona. Venga, los círculos van hacia adelante ahora. Respira. Uno y uno. Tres, dos. Empuja el techo. Con fuerza. Mantén una respiración constante. Nariz, boca. Cuatro, tres, dos. Tres, círculo delante. Y empuja. Muy bien, cuatro más aquí. Tres, dos. Cambio de brazo. ¡Ja! Arriba. Vamos a acabar esta primera secuencia. Adelante y arriba. Empuja con fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Seguimos aquí. Flexión de codo. Step touch. Abre pierna. Respira. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Al frente. Abro los lados. Sigo con la flexión. Adelante y a los lados. Cuatro. Tres. Dos. Vete aquí. Empuja los lados. Ahí. En oblicuos. Empuja los lados. Cuatro. Tres. Dos. Cierra el frente. Ahí. Flexiona un poquito el tronco. Acompañando el movimiento. Vamos con esta buena música. Quédate al frente y empuja arriba. Ahí. Ahí. Sigue extendiendo y contrayendo el abdomen. Extiende brazos al frente. Ahí. Muy bien. Facilito. Mira, cámbialo. Adelante y atrás. Ahí. Traccionando. Con codos atrás. Dos más. Y te quedas solo con tracción. Atrás. Ahí. Muy buena. Tres. 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 Abra los lados. Uno y uno. Pat. Pat. Ay. Con fuerza. Nos acompaña esta bonita música. Igual pero doble, ambos brazos, con fuerza, con intención, respira, respira, mira, quédate y vamos a ir rotando, aquí, flexiona codos y empuja, empuja, cuatro, tres, dos, muy bien, cierra piernas, me voy a poner al lateral, el trabajo es de tríceps ahora, atrás, flexiona y extiende codos, venga, extiende bien, activando bien la musculatura posterior, las piernas nos acompañan también, quédate extendiendo y cortitas, toma, toma, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cruza, ahí, rápido, venga, que esto también es un trabajo de coordinación, ¿verdad? Brazos y piernas, relaja, muy bien, coge la colchoneta y si no tienes colchoneta tampoco es necesario, vamos a ir a por unas esquemas de tríceps, vamos allá, baja, son ocho, cuatro más, tres, dos, tracción atrás, atrás, respira, 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 guapísima, combinamelo, abajo, atrás, baja, 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 bien, un poco arriba, venga, que esto no ha acabado, cruzamos y subimos, eleva los glúteos, baja el tiempo, abre bien, sus palmas de las manos y los deditos, respira, cámbialo, vamos, quema, los seis, estoy contigo, tres, dos, vamos, campeón, arriba, los dos, empuja arriba, tres, dos, bien, 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 vamos, marchamos, abre y cierro, venga, prepara brazos, empuja, ahí con fuerza, atrás, ¿cómo van los bracitos? bien, ¿verdad? mira, empuja, atrás, respiración constante, con fuerza, cuatro, tres, dos, adelante, vamos, cuatro, tres, dos, adelante, vamos, cuatro, tres, której, empuja, empuja el frente, recuerda ponerle ganas e intención a cada movimiento, son más calorías las que ganas, te lo aseguro, mirá, A más intención, más intensidad, más que más. ¡Vamos! Only one, arriba. ¡Ahí! ¡Muy bien, guapísima! ¡Cuatro, tres, dos, círculo! ¡Muy bien, guapísima! ¡Genial! ¡Cuatro, tres, dos, hacia adentro! ¡Aprovecha! ¡Cuatro, tres, dos, empuja los lados y al frente! ¡Flexión aquí! ¡Muy bien! ¡Cuatro, tres, dos, balancea! ¡Lado a lado! ¡Venga, vamos a poner un trabajo más para la cintura! ¡Quédate aquí! ¡Ves, giranubia! ¡Ahí! Por supuesto, los brazos siguen trabajando. ¡Cuatro, tres, hacia adentro! ¡Vamos! 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 Un recorrido común lula. Para proteger nuestra lumbar, flexiona y extiende codos, ahí, ahí, muy bien, mira, mira, abajo, los codos quieren tocarse, que bueno, que bueno, vamos con la cintura, switch, fuerza, cuatro, tres, dos, directo, y Venga que esto no ha acabado, sigue, sigue, enséñame el codo, ahí con fuerza, vamos, cuatro, tres, dos, puño atrás, y atrás, con energía que esto ya está acabando, solo nos queda una canción más, quédate, quédate, y aquí, piernas flexionadas, ahí, y ahora, ¿qué? Lo mismo, pero le vas a añadir un golpe de pelvis, ahí, involucrando el abdomen, uno y uno, que bueno, ponle ganas aquí, que ya lo tienes, cuatro, tres, balancea lado a lado, respira, ocho, siete, seis, dobla arriba y abajo, mira, mira este abdomen, cómo trabaja, cuatro, tres, dos, venga, relaja, lado a lado, venga, que nos vamos a ir a por un trabajo de planchas, para acabar la secuencia de hoy, vende conmigo, vende conmigo, a la plancha, una buena plancha, escápulas conectadas, hombros lejos de las orejas, y literalmente como si fuéramos una plancha, vamos, vamos, esto ya lo tienes, cuatro, tres, dos, mano al hombro contrario, venga, campeona, ocho, seis, cuatro, tres, dos, vete a plancha lateral, mantén, abre bien el pecho, extiende los brazos, muy bien, si has llegado hasta aquí, pulgar hacia arriba, cambia, déjame un pulgar en los comentarios, venga, ya acabamos con unos escaladores, hasta el final, sigue, guapísima, ocho, siete, cuenta conmigo, cuatro, tres, dos, relaja, bueno, guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy, una rutina para brazos y cintura, para aquellas que os quejáis de que están un poquito blandos, meterle caña a esta rutina, y luego complementarla con una rutina de tonificación, espero que te haya gustado, si ha sido así, recuerda darle al like, y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita, gracias por estar ahí el día de hoy entrenando conmigo, te mando un abrazo enorme y un beso.